Creo que este año 2019 que está alcanzando ya la recta final ha sido muy importante para la integración fluvial entre Uruguay y Argentina materializada en la actividad de la CAR. Y como ustedes saben, la firma del tratado hace 46 años habilitó una de las obras de infraestructura más importantes del río que era precisamente la apertura del canal natural de Martín García obra finalizada hace 20 años atrás con un canal operativo 32 pies. Y en este año 2019, después de muchos años de discusiones y controversias sobre la profundización y el balizado y la mejora del canal de Martín García podemos llevarlo a 34 pies en fondos blandos y a 38 pies en fondos duros en un proceso que fue el resultado de una licitación muy clara, muy transparente que permitió concretar la tan ansiada obra. Como seguramente será ampliado por el señor presidente de la licitación uruguaya de esta obra, permitirá mayores volúmenes de carga que los actualmente transportados tanto para los puertos uruguayos, Punta Pereira, Nueva Palmira, Freventos como para los puertos argentinos. Y este emprendimiento, además de aumentar el volumen de carga de los buques que circulan por el río, creo que fortalece la institucionalidad binacional e impulsa la gestión ambiental en el río de la Plata. La institucionalidad binacional me parece que es un elemento clave que siempre hay que destacar en las relaciones diplomáticas entre dos países que tienen una historia común y que tienen sin ningún lugar a dudas también un destino común. Y entonces no hay ninguna duda que esta es una obra crucial para el desarrollo económico de la Argentina, del Uruguay y las consecuencias económicas y geopolíticas que representan son de gran beneficio para ambos países. La sustentabilidad de recursos acuáticos es esencial para Uruguay y si algo tenemos que hacer en materia ambiental es tener la perseverancia para que ese recurso sea lo mejor y lo más adecuado. Y logramos un equipo de trabajo que, sobre la base de la experiencia de lo que fue el dragado del canal Martín García, unas exigencias ambientales a las empresas que terminaban haciendo el trabajo de primerísimo nivel y ese fue el cuarto objetivo, señor Ministro, en el sentido de hacer que la obra de infraestructura que usted mencionaba tan importante efectivamente fuese realidad, ¿verdad? Y que además ese canal profundizado, recuperado primero a 32 pies, después profundizado a 34, 38 en fondos duros, además no sea solamente un canal de tránsito y de optimización de parte de las empresas navieras y de transporte fluvial, sino además también un ejercicio de soberanía. Por último, señor Ministro, el objetivo de trabajar para que haya una demarcación definitiva en el límite terrestre entre Martín García y Timoteo Domínguez. Obviamente todavía falta un trecho, pero estamos muy avanzados.